Ministerio del Interior con todos estos antecedentes la Policía Nacional con la finalidad de prevenir y precautelar los derechos de los niños y niñas y adolescentes procedió a hacer las respectivas intervenciones siendo los adolescentes rescatados de los lugares. Cabe recalcar, es algo muy lamentable que los padres de familia tomen una actitud un poco molesta por retirarles a sus hijos de estos eventos que lamentablemente pueden acarrear problemas no solamente de su salud sino problemas físicos ya que se pudo evidenciar que en todos los eventos los adolescentes estaban consumiendo bebidas alcohólicas lo cual puede acarrear un sinnúmero de problemas, pero como le vuelvo a repetir es muy lamentable que los padres de familia tomen esa postura de que les dejen disfrutar a sus hijos, que sus hijos están disfrutando sanamente lamentablemente no se empapan, no se enteran bien de la situación nosotros como policía estamos tratando de evitar y prevenir que los adolescentes realicen este tipo de actividades o sean víctimas de este tipo de situaciones con la finalidad de prevenir y garantizar sus derechos. Tres fueron aquí en la ciudad de Cuenca y uno fue en el Cantón Paute. Aproximadamente entre 400 a 490 adolescentes hay que tener un poco más de control en las redes sociales se enfocan ahí algunas situaciones o invitan a tener relaciones sexuales libremente en este tipo de invitaciones sea o no sea con el ámbito o con el fin de pedir o de hacer que lleguen más adolescentes pero no es dable de que en las redes sociales se den este tipo de invitaciones a tener libre acceso al alcohol y libre acceso a las relaciones sexuales. Rescatarles, recuperarles, sacarles de ese ambiente no propio. Los adolescentes tienen derecho a divertirse, está dentro de sus derechos como adolescentes en el código de la niñez pero tiene que ser una diversión sana, una diversión acorde a su desarrollo evolutivo la cual tiene que ser libre de cualquier sustancia que pueda causar adicción, en este caso alcohol, drogas o cigarrillos. Entonces la finalidad como les vuelvo a manifestar fue de prevenir y garantizar sus derechos. Ministerio del Interior